Una ola inusual de frío en Roma impidió que el Papa Francisco estuviera físicamente presente en el Coliseo la noche de este Viernes Santo para la procesión del Viacrucis. Consideraciones sobre su estado de salud tras una bronquitis le llevaron a tener que seguir los acontecimientos desde su residencia en el Vaticano. La solemne procesión dio voz a quienes se ven obligados a migrar, quienes soportan la violencia de los traficantes y la indignidad de los centros de detención, familiares, amigos y compatriotas que son asesinados por armas de fuego, misiles y minas. ¡Gracias! En Venezuela miles de fieles hicieron filas para venerar la imagen del Nazareno de San Pablo y pagar promesa por algún favor concedido. Una devoción que congrega a miles de feligreses cada miércoles santo en la Basílica de Santa Teresa en Caracas. Vestidos con prendas púrpura, los creyentes suelen llevar ofrendas para pedir por la salud de sus seres queridos. Una tradición que cumple con rigor Betty, quien atribuye la curación de su hija al Nazareno de San Pablo. Chiquita cuando tenía cuatro añitos se la ofrecí y visité al Nazareno durante 30 años seguidos. Conocido popularmente como el limonero del señor, la historia cuenta que a finales del siglo XVII una peste de vómito negro diezmaba a la población. Por eso la iglesia católica decidió sacar al Nazareno en procesión. Y entonces en esa esquina y mire, haciendo que está aquí abajo, había una mate de limón. La cruz secó con la mate de limón. Los limones pasaban a caer, la gente los pasaba a agarrar. Y descubriendo que esos limones empezaban a cuidar a la gente de esa enfermedad. En las largas filas que anteceden la entrada del templo, Simón Peralta lleva una cruz a cuestas en señal de agradecimiento, luego de recuperarse de un accidente cerebrovascular. Y yo pedí que si me salvara la vida, yo haría la cruz yo mismo, conseguir los listones, hice la cruz y aquí estoy. Otros cumplen su penitencia en familia. Mi parto era demasiado delicado y yo dije, Dios mío, bueno, pongo en las manos de mis hijos al Nazareno. Y son hasta, bueno, hasta viejitos, hasta viejitos mis hijos van a pagar una mesa conmigo. Al Nazareno lo adornan unas cuatro mil orquídeas donadas por sus fieles para después de concluir las doce misas en su honor, llevar su imagen en procesión por el centro de la capital venezolana. En Colombia existen dos lugares icónicos para visitar durante la Semana Santa y que están recibiendo en esta época más de 100 mil turistas de todo el mundo. Jair Díaz de la Voz de América recorrió el Cerro de Montserrat y la emblemática Catedral de Sal, a 180 metros bajo tierra. Miles de feligreses llegan hasta el Santuario del Cerro de Montserrat, ubicado en lo más alto de Bogotá, un lugar emblemático de la Semana Santa para agradecer, suplicar, ofrendar y presentar peticiones al señor caído, el santuario que acompaña la montaña. El Viernes Santo es el día que esto se vuelve tremendo. En el 2018, 2019, que estando yo ya aquí, tuvimos 75 mil y 80 mil peregrinos. Desde México, Catalina Cruz llegó con sus dos hermanas a este cerro, que se encuentra a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, para orar por su familia. Felicidades y es hermoso este lugar, que es primera vez que visitamos Colombia y lo recomendamos, bello. Pero no solo el cerro es un punto de peregrinación. A 180 metros bajo tierra se encuentra la Catedral de Sal de Zipaquirá, construida al interior de una mina. Es otro lugar de fe y paso obligatorio para quienes viven la fiesta religiosa. Alrededor de 20, 25 mil personas tenemos en una Semana Santa y a veces tenemos un Jueves Santo con 4 mil, 5 mil personas, un Viernes Santo. Muy sorprendente, muy bonita, muy accesible y se parece a la Catedral de Sal de Polonia. Según ProColombia, el país recibe para la Semana Santa a más de 25 mil viajeros internacionales, en su mayoría provenientes de Chile, México y Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Estos días son muy concurridos en Guatemala, donde miles de personas salen al paso de las tradicionales procesiones. Eugenia Sagastúmen nos muestra el fervor y la devoción que generan estas actividades católicas en Semana Santa. Guatemala se vuelve la Jerusalén de América, dándole una muestra al mundo del fervor hacia la religiosidad católica. Ese fervor caracteriza a la Semana Santa guatemalteca, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la Cuaresma y Semana Santa 2023, tuvieron lugar alrededor de 150 cortejos procesionales en la capital de Guatemala y 300 en los departamentos. Cada uno requiere de toda una logística. Prácticamente un año de preparación. Finalizando la Semana Santa del presente año, entonces ya se empiezan con los preparativos de lo que será la Semana Santa del próximo año. Quienes cargan cada procesión son conocidos como cucuruchos y lo ofrecen como una penitencia. La vestimenta también de los penitentes o los cucuruchos, pues también reviste de un carácter muy especial, sobre todo de ese color morado que simboliza la penitencia. Las procesiones movilizan a miles de guatemaltecos y extranjeros que acompañan el recorrido con alfombras y peticiones. Bueno, es impresionante, es volcarnos a la fe, a la religiosidad popular, pero que nos sirve para hermandarnos como principalmente somos cristianos. Cada procesión representa un mensaje bíblico que tiene como objetivo evangelizar a todos los que salen a su paso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un grupo de fanáticos católicos en Filipinas celebró el Viernes Santo con crucifixiones y flagelos como parte de los ritos de la Semana Santa. Viernes Santo con crucifixiones y flagelos. La mayoría de la población católica de Filipinas conmemoró el día asistiendo a misa. Pero un grupo de fanáticos en el pueblo de San Fernando, al norte de Manila, se exigió al extremo para expiar sus pecados en rituales que son mal vistos por la iglesia. Este es mi voto a Dios de hacerlo hasta que pueda, mientras mi cuerpo esté en buenas condiciones. Wilfredo Salvador, de 66 años, dice que empezó a participar de esta celebración hace 15, luego de sufrir un colapso mental. Tardé seis años en recuperarme de mi enfermedad. Sufrí mucho. Tardaré mucho en contarlo todo. Pensé que iba a morir, pero él no me abandonó. Me hizo un milagro. Realmente me hizo un milagro. La sangrienta representación de los últimos momentos de Jesucristo llama la atención de los turistas. En nombre de nuestra familia debo decir que tenemos sentimientos encontrados. Por ejemplo, mi mujer decidió quedarse en el coche porque podría haber considerado que es un poco cruel o demasiado sangriento. Por otro lado, para mí es una experiencia excepcional y la oportunidad de ver algo tan cultural que es único en el mundo. Así que decidí venir y presenciarlo personalmente. El espectáculo es una tradición en las aldeas de la zona de San Fernando, pero en los últimos tres años fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus. A casi cuatro años del incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia, los trabajos de reconstrucción avanzan. Decenas de carpinteros se apresuran para terminar la primera etapa antes del aniversario. Más de 20 artesanos, cientos de horas y miles de árboles. Eso es lo que se necesita para reconstruir solo la base y el capitel de Notre Dame, que estos carpinteros se apresuran a terminar antes del cuarto aniversario del incendio. Eric Van Berkel es uno de ellos. Esta parte que puedes ver aquí requiere mucha estructura y peso. Es la base de todo el capitel. Al igual que otros compañeros de obra, ha trabajado antes en monumentos históricos, pero para él este proyecto es diferente. Estoy muy agradecido por esta oportunidad porque es increíble y realmente excepcional. Y es el tipo de trabajo que se hace una vez en la vida. El incendio en la icónica Catedral Medieval conmocionó al mundo en 2019. Para muchas personas de diferentes religiones fue una tragedia y su reconstrucción también es muy simbólica. En 2024 tendremos dos grandes eventos en Francia. Tenemos la organización de los Juegos Olímpicos en verano y decimos que reabriremos la Catedral cinco años después del incendio, es decir, en 2024. Creo profundamente que la reputación de Francia está en juego. Los talleres en Francia e incluso en Alemania tienen la tarea de cumplir esa promesa. Cada uno se especializa en un oficio en particular. Por ahora, los visitantes pueden ver la Catedral desde el exterior y sus artefactos en exhibiciones especiales. Angélica Herrera, Voz de América. Hacemos una pausa y ya regresamos.